¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Hollow Knight. Y tenemos que ir a unas zonas, mira esto ya lo podemos quitar de aquí, perfecto. Y tenemos que ir a algunas zonas como por ejemplo, como por ejemplo, plo 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 plo, a esta zona que para ello deberíamos ir por aquí, porque esta zona me gustaría verla, la verdad, de nuevo. Porque además parece que va como a la derecha, parece que esto se puede mover así a la derecha y eso molaría. Por otra parte también tenemos aquí dos zonas más interesantes que las voy a marcar. Ahí está. ¿Qué podríamos intentar ir a verlas ahora? No lo sé, porque si vamos a los canales reales igual por aquí abajo podríamos llegar a una zona de aquí, ¿no? Que conecte esto, o yo qué sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, tenemos muchos lugares, los naranjitas sobre todo los que podemos ir, creo, así que me gustaría ir a ellos. Así que primero habría que ir a este, luego iríamos a este y luego ya pues intentaríamos ir también a este, que voy a poner aquí uno para que se vean. Muy bien, pues vámonos que nos vamos, ¿no? Porque por aquí no hay mucho más que añadir, así que venga, vámonos. Y es por, bueno, por arriba o por abajo, da igual, ¿no? Supuestamente. Llegas a la misma zona, muy bien. Por arriba parece que no se puede ir, luego por ahí abajo hay otra parte que no hemos mirado por muy poco. Esto lo miramos, si no me equivoco, sí, que está aquí con la peña. Y bueno, pues nos hemos recargado un poquito. Eso está guay. Bien, ahora, por aquí, por esta zona había una, ¡epa! Vale, había una inferior. Aquí también entramos. Bueno, no sé si hay más casas. Yo creo que no, diría yo que no. Porque aquí tampoco había nada importante. La chica esta, ¿cierto? La chica esta que, bueno, al final lo de cantar y demás... Pues como que no, ¿no? Pero bueno. Y por aquí nos deberíamos dejar caer. Vale, y por aquí abajo es la zona esta. Que, bueno, tuvimos unos pequeños problemas, pero... Buenísimo. Vale. Y ya está. Esto se nubla todo. Y aquí, bueno, esto era un ascensor, pero obviamente se ve que está roto, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir por esta parte que era un poco chungui. A ver qué tal lo hacemos. Aunque parece que se puede ir. Vamos a ver primero el mapa. Por aquí supuestamente hemos ido. Es que yo para nada lo recuerdo. Bueno, da igual. Sigamos por el camino. Ahí hay algo, tú. Ah, vale, vale, vale. Pero podemos ir por aquí. Es que eres tonto, Pablo. Diario del errante. Bueno, pues tampoco... Vale, y ahora, amigo, ¿y ahora qué? Ahora me tengo que quitar vida, ¿no? Vamos a ver. Esto no me gusta ni un pelo. Lol, lol y lol. Vale, vamos a tener que teletransportarnos no sé a dónde. Por suerte ya hemos... Vale, por suerte estábamos con la vida bien. Y tal. Y es verdad, tenemos que teletransportarnos a esta zona. Bueno. En fin. Por cierto... Nada, nada. Que quería que tenía más dinero. Lago azul. Pues sí, sí que es azul. ¿Eh? Madre mía, increíble. Vale. Estamos de vuelta aquí. Vamos a curarnos un poquitín. Aunque me parece que tenemos luego un... Lo que viene siendo una... Un banco. Que no me salía la palabra. Y... Y... Y, 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 y. Muy bien. Otra vez para abajo. Y otra vez para arriba, amigos. Estoy pensando... Estoy pensando una cosa y podemos hacer un atajito, amigos. Como queremos ir ahí abajo... No, si no me equivoco. Porque hemos ido de dónde. ¿De dónde a dónde ha sido? Sí, queremos ir ahí abajo. Pues... Lo que voy a hacer es irme a tierras del palacio. Tierras del palacio. Muy bien. Pues vámonos para allá. Tierras del palacio. No tengo ganas de enfrentarme a los... Me cago en... Tía, amigo. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Uy, que no había visto a esto. Bueno, pues pillamos un poquito de dinero, que siempre viene bien. Y ahora ya, aquí abajito... Tenemos... La zona... Esta. Para currarnos. Y para... Telectransportarnos. No, no, no. Tierras de reposo era... No, ¿cómo era el sitio? Tierras de reposo, no. Estación de la reina, tampoco. ¿Cómo era el sitio? Ah, no. Tierras del palacio. Cuenta antigua. Tierras de reposo. Bueno, creo que es aquí. Estación oculta, pues. Ahí es. Supuestamente. Sí, aquí es. Y aquí estaba la señora... Ah, no. Aquí estaba el tío este. Que no podíamos hacer una mierda. Vale, vale, vale. Que me confundió con otra cosa. Muy bien. Y ahora mi objetivo es ir arriba. Cosa que por aquí creía que habíamos ido. Y puede que no fuésemos. Que por cierto. Seguramente sí, porque por aquí estaba Cornelfield. Que estaba justo aquí. Así que sí, por aquí sí fuimos. Vale. Y por ahí ya no recuerdo. Y por aquí hay otra zona. Y por aquí hay otra zona. Que se puede seguir subiendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí primero. Vale. Esto me dieron algo, ¿no? O no. Te libere. Soltar todos los geos en la fuente. Tengo 111. Venga, ¿por qué no? Vale. Voy a buscar esto. Yo creo que he sido gilipollas. Pero bueno. Voy a buscar aquí. Lo que viene siendo. A ver. Un momentito. Perdonad. Hollow Knight. Soltar geos en la fuente. Perfecto. O sea, me lo pilla. Genial. Vale. Esto da algo. Porque es que. No lo sé. He estado en inglés, tío. De verdad. Pues no sé yo. Hombre. Supongo que me darán. Si dejo unos cuantos geos. Me darán algo, ¿no? Sobre unos 1700. Y no ocurre nada. Dicen por aquí. A ver. Puedo traducir de español. Que se llama. Más guay. No. Bueno. A ver. Más cosita por aquí. He confirmado. Un total de 3000. Para una. Para un fragmento de máscara. 3000. Son solo 3000. Porque el otro lleva 4000 y tal. Eh. Si. 3000. 3000. Ok. Pues. Ya está. Seguro son 3000. Y nos dan un fragmento de máscara. Que. De máscara o de alma. Ostras, chaval. Ahora no sé lo que era. A ver. Un fragmento de. De máscara. Que la máscara. Vale. De 3000. Joder. Pues. Es confiar mucho. Eh. De momento me da igual. Eh. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no me líe. Inventario. 3000. 3000. 3000. Fragmento. Vale. Esto es. Fragmento de máscara. Amigo. Pues es el que me interesa. Realmente. Porque. Esto es fragmento de vasija. Que. Me da un poco igual. La verdad. No. Para mí. Como que no es tan importante. Así que sí. Por 3000. Podemos obtener un fragmento de máscara. Aquí. Bastante. Bastante. Currioso. Así que. Uy. Me caí. Así que eso está guay. Y ahí no hemos ido. Porque. Si no. Me lo. Vamos. Me acordaría. Creo yo. Vale. Por aquí sí que fui. Por aquí no hay nada. Lógicamente. Y por aquí está esto. Y ya está. Muy bien. Pues. Pues nada. Vamos por aquí. Subimos. Y vamos a ver. Qué tal está el tren este. Porque por la derecha. No se podía. Muy bien. Vale. Pues. A ver si recordamos. Es que hay muchos datos. Me cago en todo. Hay. Hay muchos. Muchos datos. Vale. Aquí estaba el tren. Supongo que todo esto ya lo hice. Por lo que. Supongo que no debería haber problemas. Vale. Vale. Y eso está cerrado. Y el tren está aquí. Y podemos ir a la derecha amigos. Que es lo que yo quería ver. Porque fijaos. Que estamos. Donde cojones estamos. Que a la derecha no hemos ido. A la izquierda. Pues llegaríamos al sitio tal. Pero a la derecha no hemos ido. Así que. Vamos a. Primero a la derecha. Y luego ya iremos a la izquierda. Porque ya tenemos que ir a la izquierda. Así que. Vamos a ver. Qué hay en la derecha. Porque habrá un nuevo. Una nueva zona. O algo amigos. Creo. No tienen mapa de esta zona. Muy bien. Supongo que me puedo tirar. Esto no está abierto. Molaría que eso estuviera abierto. Y con el. Con el. Dash. Eh. Infinito. Te voy a llamar. Pues se pudiera ir. Nuevos enemigos. Tres golpes. Que de momento voy a pasar. Esto es un poquito más. Gordo. Pero. Joder. Son creo que seis. Golpes. Creo. Tres. Cuatro. Cinco. Lo. Qué susto. Joder. Quería que me. Que me golpeaba así. Por la cara. Amigos. Quince solo. Y esto. Pa' qué los quiero. Quiero. Hombre. Hombre. Los momentos se portan bien. bien. Y no se enfadan si mata a una de sus crías o algo tío. No. Más dinerito. Más dinerito. Voy a bajar porque no sé si a la derecha había algo o no. Creo que no. Me he puesto nervioso. Y no lo he hecho bien. Muy bien. Me he pillado el timing. Necesario. Pero bueno. Hombre. Pues de momento esta zona parece demasiado tranquila. Demasiado tranquilita. Vale. Eso ya quema. ¿No amigos? Me da a mí que sí. Me da. Me da a mí que sí. Muy bien. Vale. Me da un circulito de esos. Completo. Vale. Vale. Tenemos una zona superior. Y otra zona a la derecha. Llámame loco. Pero. A ver. A la derecha. Espero que esto sea lo más lejano a lo que vamos a ir. No me dan por cierto. No me dan vida. Vale. Mira. Aquí un atajo. Atajo entre comillas. Mira tú que bien. Que aquí tenemos lo de. Lo de Cornifel. Este tío. Límite del reino. Eso me mola. Hay un señor durmiendo. Que parece bonito. Insensato. No sabía que podía leerlo tú. Lo he hecho prácticamente por hacer. Vale. Está por arriba el Cornifel este. Esto no es agua. Esto no es agua. Creo que es gas. Gas. Vamos. Ácido. No. Con chile que cría. Uy. Bueno. Se le escuchaba. Estaba cerca. Así que guay. Ven. No tengo dinero. Me cago en panini. Mi colega. Joder. Me cago en panini. Muy bien. Muy buena Pablo. Muy buena. Me vamos a ir por la derecha. Necesito cargarme enemigos que me den dinero. Como esto. Espero. Me anda 14. No está nada mal. No sé cuánto necesitaré. Que eso es otra. Están duritos. Ey. Puedo ir por ahí. No puedo ir por muy poco. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Ahí yo tenía un poquito de lucky. No puedo ir por ahí. Sí. No puedo ir. No puedo ir. 162 los mapas costaban cuanto menos no y yo recuerde menos a pringado no puedes esto me dan un poquito más que está muy bien más dinero sí señor pues yo creo supongo me interesaría ahora irme a la izquierda para ir con el corne fieles de los cojones y comprar el mapa pero es que no es que veo que no voy a llegar el cabrón joder me ha asustado con él me cago en yo toda la luz vale vale ya volveremos aquí tío tampoco tardamos mucho sea en envolver joder pablo imbécil no lo siguiente vale creo que tengo eh dinero de sobra no para comprar un mapa normalmente cuesta mucho menos así que fijaos o sea aquí es una buena zona para pillar dinero dentro que cabe no o sea yo creo que no están nada mal me confundo con el fondo del escenario tío no cojones o sea tiene que estar más por aquí no qué cojones pues no nos dice nada no escucha a corne fiel este en de los huevos no 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 que creía que era el escenario, tío. ¿A qué es un hoyo acogedor? Me he estado aventurando en el yermo de al lado, y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. Eh, sí, lo veis, 112 no tenía, pero bueno. Muy bien. Mola que los mapas sean tan baratos, tendrán que cabe, así que bueno. A juzgar por estas paredes, parece que los habitantes de la ciudad no querían seguir adentrándose en las cavernas. Me pregunto qué le habrán mantenido a raya. ¿Uyuyuy? ¿Algún voz incriminante? Ok, pues nada, vamos a curarnos un poquitín y vamos a investigar ahora por dónde deberíamos ir. Vale, a la derecha de todo tenemos tal. Muy bien. Ciudad de las lágrimas, ciudad de las lágrimas, y vamos a la izquierda y todo el rollo de este momento no es lo más interesante para mí. Ciudad de las lágrimas, vale, pero esto se tiene que conectar de algún modo, así que vamos a intentar conectarlo porque por aquí no hemos ido. ¡Hijo de puta! Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Vale, aquí tenemos dos puertas que no sé muy bien. Escucho también una larva ahí abajito. Vale, drábulas, ¿no? Perfecto. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está a punto, ¿eh? No lo he visto, chaval. No lo he visto y aquí no hay nada, ¿eh? Sí, sí que hay, sí que hay. ¡Ah, amigo! Por aquí fui y claro, creía que no había nada pero, ostras, chaval, que asquerosillos, ¿eh? ¡Qué asquerosillos! Vale, bueno, pues mira, tenemos aquí una zona ostras, chaval, muy guapa la verdad. Muy guapa. Sí, señor. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. ¿Por aquí se puede ir? No. Lástima, ¿eh? Creía que sí se iba a poder ir por ahí. Se puede seguir subiendo. Y encontramos... Anda, otra cosilla esa, ¿no? Otro diario errante. Muy bien. Pues tengo unos cuantos también para vender, ¿eh? Vale, ahora pregunta. ¿Esto está bien? Vale, esto lo conectamos por la derecha. Hay que conectar las cosas. Vale, por aquí no podemos ir hasta que tengamos un poder porque esto tiene que ser para un poder o algo de pisar ácido o algo así, ¿no? O un talismán que no lo permita. Cosa que dudo también, te digo. Pero bueno. Por arriba ya no se puede ir más así que deberíamos... Es una putada, ¿no? Que no se puede ir por arriba un poquito más. Bueno, por arriba no se puede ir. Así que... Nanay. Creo que deberíamos poner en rojo que por aquí... Esto es ácido y no se puede. Lo voy a poner en rojo ácido. Por aquí había más cositas en rojo. A ver, un momentito, que lo quite todo porque quiero quitarlo. Este era el que no se podía también, ¿no? Si no me equivoco. Porque también era ácido o algo así. Esta era, ¿no? Creo que sí, creo que esta era. Así que vamos a dejarlo así tal cual. Y... Y ya estaría. Ahora sí que sí. ¿Vale? Nos vamos ahora para abajo y descubrimos un poquito lo de la derecha. Vale, supuestamente hay una... No cuantos golpes, ¿eh? Lo cual, pues, está bien que sean unos cuantos golpes. Más que nada porque así... Por cierto, por aquí se podía ir. Un momentito, perdonad. Porque por ahí no se podía ir, pero... Creo que por aquí sí se podía ir, amigo. Buenísima. Vamos a curarnos un poco. La verdad es que esto nos permite el curarnos un montón. Lo cual está bien. Vale, por ahí podemos bajar y por aquí podemos ir subiendo. Que esto, como veis... No habíamos ido y parece que ha habido una emboscada ahí, ¿no? Me ha molado, me ha molado. Sí, señor. Y ya está. Y esta zona también descubiertita. Perfecto. No. Vale, buenísima. Eres tontito, ¿no? Lo siguiente. Me la juego un poquito. Vale, vamos a curarnos que siempre viene bien. La verdad. Y ahora eso de arriba. Habíamos ido. Podemos ir a por el banco. La verdad también. Vale. ¿Qué cojones? La mosca. El moscardón. Uno por si acaso. Solo y vamos a intentar ahora cargarnoslo. Joder, que tenso estaba, amigos. Esto yo cuando he ido aquí porque es que aquí me aparecía esto pero yo no sé cuando he ido yo aquí, ¿eh? Nada, ¿no? Más fuerte, hermanos. Más fuerte. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Que soy malísimo, tío. Me puedo ir, ¿no? Aprovecha el bujo. Aprovecha el bujo, dijo Willy y lo he aprovechado. Y ya está. No, no, no. ¿Cómo era? Ah, así. No, no, no. No, coño. Ahora. Vale, mira. Genial. Ah, ya está. No hay más nada. En serio, no puede ser. Digo, qué puta mierda. Esto ya me parece mejor. Amigo, que es como una especie de atajito. O no. Vale, me he cargado la otra. Genial. Muy bien, pues. Esto no sé lo que es. El sitio este. A ver, vamos a ir para allá rápido. Vale, por ahí no se puede ir. Y por aquí. Y por aquí hay otra cosa de estas. Qué asco, tío, ¿eh? Sí, me voy a curar un poquito. Buenísima. Buenísima. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Sí, señor. Por aquí no se puede ir. Por aquí hay otro amigo de estos. Con chile. Vale. Buenísima esa, Pablo. Es que voy a pillar, tío. Voy a pillar mucho. ¿Qué? Vale, vale. Estoy aquí al menos. Voy a curarme. Y ya está. Y perfecto. Vale. A ver cómo subimos. Porque de momento es... Uy. ¿Cuánto me da, por cierto? Me dan 30. Normal. Claro que sí, amigo. Y esto me dan solo 5. Vale. Vale. Vale, a ver. Son complicados si hay más de uno. Y no hay zonas para cubrirte y todo el rollo. Entonces se complica un poquete. Vale. Y por aquí... No. Vale. Se puede seguir yendo por aquí, por... Por aquí. Sin más. Pero no hay nada. ¿Verdad? Corte rápido. Sí, señor. Sí, señor. Esto nos viene fenomenal. Porque ya no tenemos que comprar el otro... El otro amuleto. Que no me salía la palabra. Vale. Corte rápido. Esto puede ser muy interesante. Es una de las características que os dije. Que es lo que a mí me fallaba y me faltaba. Cuerpo firme. No. Corte rápido. ¿Dónde está, tío? ¿Cuál es corte rápido, tío? Que no encuentro aquí. Corte rápido. Esto es. Permite al portador lanzar corte mucho más rápido con su aguijón, tío. Esto creo que es clave también. Mejora muchísimo la... Vale. Me lo imaginaba. Pero ha sido por gastar. Bueno. Vale. Y ya estaría. Sí, señor. Atajito. Bueno, atajito. Atajito no. O sea, nunca más hay que ir por ahí. Vale. Ahora hay que... Me cago en... Pero venga ya. No me salta, tío. Ahí no habrá alguna zona. Vale. No sé por qué me parecía. Vale. Aquí tenemos otra vez esto que vamos a guardar. Y ahora sabemos que por la derecha ya no hay nada, por la izquierda prácticamente tampoco. ¿Y aquí qué hay? Madre mía. ¿Quién eres? ¿Cómo has podido hallar? ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Este es oro, maestro de aguijones. No he leído el texto ese. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, te muéstralo con Geo. Tengo muy poquito. Mierda. Aprender el arte de aguijón. No tengo dinero. Necesito 800... ¡Qué joder, me toca! Largo. Vale, 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 vale. Bueno, no pasa nada. Vamos a pillar esos 800 que se pilla en nada, amigos. Y ahora con toda viduti aquí y demás, o sea, no habría ningún problemita. Lo malo es el tío este y yo. Lo malo es el tío este. Por suerte me relleno bastante de Geo, que es lo importante también. Y uno menos. Me han dado 27, es muy poco. Hombre, pues si vamos así de lento, igual llámamelo a cuelo, pero igual pillamos. Es que hay que darle un huevo, ¿eh? Hay que darle un montonazo de leches. O sea, deberíamos ponernos a contar cuántas. Una, dos, buenísima, tres, cuatro. A este cuatro, pero a los grandullones. Madre mía, los grandullones, ¿eh? Pablo, me cago en la madre que parió panete, que eres tontito. Vamos a contar, ¿eh? Uno. Dos. Va a hacer esto lento, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco golpes, ¿eh? Madre mía, chaval. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Tocce. Quince. Quince, tío. Quince putos golpes, ¿eh? No, espérate que todavía me falta un poquito de... ¿Hay enemigos por aquí o qué pasa? ¿Por aquí arriba fuimos? Sí. Hemos ido y por aquí a la derecha. Amigo, mira tú lo que hay aquí a la derecha. O sea, que no podemos ir. Ok. Ok, más que que que. Vale, ya tengo los ochocientos, así que volvemos tan tranquilamente. Y ya está. ¿Cuánto golpe eran? ¿Quince golpes? Es una barbaridad, ¿eh? Pegar quince malditos golpes. Es una maldita barbaridad. ¿Eh? Ganame, chulo. Vale, genial. Corte veloz. Mantén cuadrado para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras realiza el avance rápido. Eh. No me convence, ¿eh? El summit. Debo decir que eres un excelente, pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos, claro. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero. Y déjame en mi soledad. Muy bien, amigo. Final. Ok, mi respeto también, colegui. Vamos. Final. Por aquí no se puede ir. Vale, pues te destruyo esto, ¿vale, colegui? Venga. A ver. ¿Cómo va esto? Voy a hacer mi placa. Eh. No me convence mucho, la verdad sea dicha, ¿eh? Sobre todo si no funciona. Vale, tío, no. No me convence para nada, amigo. Para nada me convence esto. Pero bueno. Ya hemos visto todo lo de la derecha. Faltaría algo de arriba, pero no podíamos ir. Si no me equivoco, porque era el tema de... El tema de algo negro. Así que vamos a ponerlo en el mapa. Si podemos. Que es aquí. Esto prohibido. Y luego aquí hay una zona más arriba. Que no podemos ir. Por cierto. ¿Y esto qué es? ¿Por qué estaba eso ahí? No lo sé. Pero aquí hay otra parte. Límite del reino que no hemos ido y que deberíamos ir. Vamos a ir ya. A ver si no está tiempo en este capítulo. No sé, tío. No sé, tío. No sé, ¿eh? A mí no me llama mucho. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me convence ese golpe. La verdad. Vale, no se puede ir por ahí. Perfecto. Perfecto. Muy buena, Pablo. Muy buena. Perfecto. La verdad que me dan tela de dinerillo ahí a lo tonto. Porque vamos. Como se consigue muy rápido. Pues es lo que mola. Aquí ya hemos estado también, ¿eh? Aquí ya hemos estado. Lo que no recuerdo. Es qué es lo que había ahí arriba. Para que yo... No, no recuerdo, ¿eh? No recuerdo esto, ¿eh? De haber ido por aquí. Es que no he ido por aquí. Está claro. Vale, por aquí a la derecha tiene que haber un camino alternativo. Y por la izquierda parecía que había como una especie de banco. ¿Qué pasa? ¿Qué es mayor peli? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pillar un... Vamos a pillar un banquito. Que está supuestamente por aquí a la izquierda. Hijo de... Vale. O sea, lo han indicado bien. Lo han indicado de puta madre el banquito, la verdad. Diario del Rante. Y aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Gracias.